El programa es presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos Mipapaya.com, la forma fácil, rápida y segura de enviar dinero Visita Mipapaya.com Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos ZT Insurance, tu seguro en buenas manos Hola mundo, hoy vamos a recibir para conversar sobre lo que ocurre como encuentro entre el presidente electo de Colombia, su emisario y el régimen de Maduro con Gustavo Azúcar, analista político venezolano. ¿Cómo estás Gustavo? Gracias por aceptar. Hola Carla, buenas noches, gracias por la invitación. Voy a comenzar por esto Es una casualidad que el canciller de Petro sea enviado a conversar justo con Freddy Bernal y justo en el Táchira No, no, no es ninguna casualidad Evidentemente no lo es Todo lo contrario, fue una locación elegida con premeditación y alevosía estratégicamente elegida tanto por el nuevo presidente de Colombia, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y evidentemente también por el régimen de Nicolás Maduro El Táchira es hoy por hoy una frontera caliente donde ambos gobiernos tienen muchos intereses y es al mismo tiempo la frontera donde una de las guerrillas de Colombia más grandes en este momento, el Ejército de Liberación Nacional, tiene prácticamente tomado todo lo que es la frontera, la línea fronteriza, esos casi 200 kilómetros que hay de frontera entre Táchira y Norte de Santander Están prácticamente tomados por el Ejército de Liberación Nacional No es casualidad porque el ahora canciller designado de Colombia, Álvaro Leiva, siempre ha sido un hombre vinculado con grandes amistades en los grupos guerrilleros de Colombia, tanto en el ELN como en lo que fue la FARC Y obviamente no es casualidad porque el gobernador del Táchira, el señor Bernal, también tiene extraordinarias buenas relaciones con algunos grupos guerrilleros de Colombia Hay una acusación contra Freddy Bernal, está desde el 2011, el Departamento del Tesoro señala a Freddy Bernal, yo no sé si recuerdas que también en esa misma lista Cliver Alcalá estaba Amílcar, el que era el del Parlamento Latinoamericano, se me fue el nombre, Figueroa Amílcar, Figueroa y bueno, Rodríguez Chacín también está señalado como, gracias Valentina, como el principal enlace, pero allí solo en lo del 2011 ven a Freddy Bernal, está Cliver Alcalá y Amílcar Jesús Figueroa, exactamente Figueroa y está también Ramón Madriz Esta es la lista oficial de la OFAC, es decir, cuando se describe y ya entran en profundidad en el por qué los han escogido para sancionarlos en ese año es porque supuestamente capacitaban, velaban por la seguridad de rebeldes, les ayudaban a traficar cocaína, les permitían adquirir armas Freddy Bernal, seguro lo recuerdas tú mejor que yo, en ese momento dijo, a mí no me asusten, no me van a asustar con esta lista gringa, yo me arrodillo frente a Hugo Chávez y yo no tengo nada que temer De hecho, en ese momento lo calificaban como una agresión a Venezuela y se pusieron con un show ahí de supuestamente desmantelar laboratorios, no sé si lo tienes tú fresco, pero hicieron como todo un parapeto Igual ahora lo hacen con la corte penal, no, que empiezan y supuestamente a acusar a criminales de tortura Pero en ese momento se da esa acusación, es decir, Freddy Guevara para este país, para el que ha sido el principal aliado de Colombia, es uno de los capos del Departamento del Tesoro Puesto así, en contexto, ¿cuán grave es que Petro lo eligiera a él? Es como si hubiera elegido al canciller de Maduro con las FARC, para reunirse por primera vez en territorio venezolano Mira, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el presidente electo de Colombia viene de la guerrilla, fue guerrillero Y ha mantenido durante toda su carrera política excelentes relaciones con los movimientos guerrilleros de Colombia A pesar de que ya él no pertenece, digamos así, o no forma parte de la nómina de ninguno de esos grupos guerrilleros Pero todos conocemos el pasado guerrillero de Gustavo Petro, sus relaciones con líderes guerrilleros importantes de Colombia Llámese líder de la FARC, llámese en este caso líder del PN La designación de Álvaro Leiva ha causado preocupación en Colombia Hay una parte importante de lo que es la clase política colombiana Que ha visto con preocupación la designación de Álvaro Leiva como canciller Precisamente por sus amistades peligrosas con el alto jefe de la guerrilla colombiana No solamente con algunos que ya fallecieron en operaciones desplegadas por la fuerza pública en Colombia Sino con muchos guerrilleros que todavía están vivos y que todavía están en el frente incluso de grupos armados Tanto dentro de Colombia como fuera de Colombia Entonces, que Petro haya enviado a Venezuela a su primera visita a Venezuela A su canciller designado y lo haya enviado a Táchira, a San Cristóbal Y que no lo haya enviado a Caracas, que no lo haya enviado a Zulia, que no lo haya enviado a Jure, ni a Amazonas, ni a Bolívar No, a Táchira, aquí Y que el anfitrión de esa primera reunión entre el canciller de Maduro y el canciller designado de Colombia Sea nada más y nada menos que Freddy Bernal Un hombre que, como tú bien señalas, fue sancionado por LOFAC desde el año 2011 Es decir, hace ya 11 años Pues esto no puede pasar por alto Y uno no puede creer que Petro no sabía O es que Petro no se acordaba O es que lo hicieron como producto de la casualidad No, todo está fríamente calculado Aquí no hay casualidad Todo fue perfectamente diseñado Todo fue perfectamente montado De hecho, Álvaro Leiva ha dicho que una de sus prioridades va a ser intentar conseguir la paz Con el Ejército de Liberación Nacional Y mucha gente no sabe con esa actitud A qué se refiere el señor Leiva cuando dice que va a conseguir la paz con el ELN Porque el ELN es en este momento una guerrilla binacional Binacional Con un proyecto de convertirse en una guerrilla suramericana y latinoamericana Hay ELN en Colombia Hay ELN en Venezuela Ya se han metido en Panamá a través de la selva del Darien Se están metiendo en Brasil Se van a meter en Ecuador Es decir, en estos años Si alguna guerrilla ha crecido en Colombia y en Venezuela Es el ELN Y en Colombia de alguna manera ha crecido porque la fuerza pública se dedicó a combatir más a las FARC que al ELN Y en Venezuela el ELN ha crecido por todas las facilidades que le ha brindado el régimen de Nicolás Maduro Convirtiéndolo, por cierto, en el brazo armado de la revolución en la frontera entre Colombia y Venezuela Voy a hacer una pausa Acompáñanos un rato más, Gustavo, por favor Gustavo Azúcar como analista político venezolano Les quiero hacer una recomendación a quienes creen que tienen un capital Que puedan invertir en un inmueble Y se los digo así porque es muy difícil ahorrar en este país Son muy pocas las personas que tienen capacidad de ahorro En Estados Unidos por lo general se vive para pagar gastos Pero hay quienes tienen esa suerte y si son de esos afortunados Y quieren resguardar el dinero en un momento de inflación La más alta en 40 años Una vivienda siempre es una buena decisión Según los expertos, Blue Island Investment Group tiene 10 años en este campo Ellos saben que la Florida es un mercado muy costoso Por eso se mudaron a Baltimore, crearon allí este proyecto en Maryland Y le pueden conseguir una vivienda de bajo costo Que se la van a remodelar seguramente Y le pueden ayudar con eso Pero se la van a administrar y además le van a conseguir un inquilino Si usted la quiere vender después porque lo hizo por inversión Ellos le van a decir ¿Es una buena decisión o no lo es? Les recomiendo que les escriban a info.blueislandinvestmentgroup.com O que se comuniquen con ellos al 407-458-9667 El Instagram es de Blue Island Investment Group Y descubran con ellos un nuevo mercado inmobiliario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!